Chéquense cómo está Maite, ahorita como pareciera que está enojado, no sabe que la estoy grabando, pero chéquense cómo cambia cuando la voy a grabar. Hola Maite, te estoy grabando, hola mi amor, sí, qué bien, qué razón, qué vas a hacer con la cámara. Ok, ok, ya terminó de grabar. Chéquense. Chéquense cómo cambió la cara, ahorita ya no sabe que la estoy grabando todavía, pues es una niña, todavía no sabe, pero chéquense cómo va a cambiar cuando le diga que la voy a grabar. Te voy a grabar, ¿sí? Hola Maite, ¿cómo estás? Sí, qué bien, la cámara es tu amiga, ya sabemos, muy bien. Ouch, tiró la cámara. Muy bien, hey, amite, te estamos jamás mamá, mami. Ok, bye bye. Bye bye.